Fuerte el aplauso para la Corte de Honor Se escucha muy poquito, vamos a ver a un aplauso en más Del lado derecho y del lado izquierdo A ver del lado derecho, fuerte el aplauso Vámonos, son así Del lado izquierdo, fuerte el aplauso, el chiflido y el grito de la mujer Se los ganaron, se los ganaron, señores Ya estamos listos, son para DJ Saludos, saludos Marisol Saludos a todos los que están conectados Ahora esa bulla, esa bulla Esa bulla de la Corte de Nizona así no bailan los chambos no bailan los chambos a ver quiero un fuerte aplauso señores para la corte de honor de nuestra princesa esta noche a ver chamelanes acérquense para conmigo chamelanes acá estoy atrás de ustedes vengan para acá vamos a ver a ver vamos a ver aquí ahorita ya para que empiece el grupo porque ya está ansioso para subirse a Santa Lima unas palabras para toda esta gente que vino a tu quinceañera a ver papás aquí también al centro conmigo papás también vengan para acá primero les quiero decir gracias a todos los que me ayudaron a hacer este día posible y también a mis padres por todo lo que han hecho por mí y les quiero dar gracias a mi familia, amigos y a todos los invitados gracias a toda mi familia que vinieron de otros estados gracias a mis padres a mis padres por hacer mi día tan también le quiero decir gracias a todas mis damas y chambelanes por tomar su tiempo para convivir en este día tan especial para mí espero que ustedes disfruten esta noche inolumitable y que bailan mucho gracias bravo aplausos señores ahora vamos a invitar a los padres al centro por favor señores ustedes primero venga no tengan miedo no tengan miedo y el aplauso para el señor Modesto a ver si muchas gracias a toda la gente que nos acompañó aquí a mi hija gracias a todos todos mis hermanos mis primos amigos todos muchísimas gracias por acompañarme disfruten en la fiesta de mi hija bravo cero nervios cero nervios con la de tocar a la mamá buenas noches a todos solo quiero agradecer a todas mis familias mis amigos compadres todos los que me están acompañando en esta noche y espero que les disfruten y gracias bravo bravo a ver ese fuerte aplauso a ver por ahí tengo dos tres damas si quieren hablar vengan para acá conmigo todas hola yo me llamo Valeria y soy dama de la ganara y me gustaría decir unas cosas primeramente quiero darle muchísimas gracias a la ganara a sus padres por dejarme ser parte tan especial para ellos les agradezco mucho y para mi es un honor ser parte de esta experiencia yo conozco a la ganara en el grado 6 y ha sido mi mejor amiga desde entonces siempre he sido estar junto a ella y me encanta su compañía nunca ha fallado hacerme sonreír cuando la necesito y siempre está ahí a mi lado y te quiero dar las gracias por ser la amiga que tú eres y por ser tan bonita conmigo y siempre y yo siempre puedo contar en ti igual tú conmigo tenemos tantos recuerdos juntos y estoy segura de que queremos muchas más me da mucha tristeza ver que han pasado los años tan rápido y que hoy te has convertido tú en una señorita tan hermosa estos cuatro años que hemos tenido juntas han sido los años más bonitos de mi vida de manera gracias por dejarme por darme la oportunidad de estar aquí en el día más especial de tu vida feliz cumpleaños te quiero mucho ese abrazo a ver gracias gracias fuerte el aplauso vamos a hacer el micrófono a Serapis Salazar que va conmigo por favor gracias gracias al señor encargado del programa del quinceñera me cede el micrófono para bueno es que estamos en frente de las cocinas se corta el voz quería agradecerles a todas las familias a todos los amigos y a todos los padrinos que hicieron lo posible aceptar el compromiso del señor Modesto López señor esposa de Gloria Ramírez pidieron a ustedes para acompañar a sus hijas que hoy cumplió sus quince años así que muchas gracias a todos los padrinos a todas las familias en especial a los padrinos que se vino del estado de Virginia en Harzambul gracias amigos gracias familias por acompañarnos gracias a todos los invitados que vinieron hasta ese estado que la distancia es un poco retirada pero muchas veces la distancia no existe cuando de veras vamos a convivir con la familia y con los así que muchas gracias gracias el amigo y el programa y yo creo que este se está terminando entonces enseguida vendrán el grupo grandes en el grupo sentimiento y la potencia de oro para dar inicio con el baile así que muchas gracias amigos y a todas las familias a todos los amigos que vinieron a acompañarlos en esta noche en esta tarde con la familia López Ramírez el año el 15 y disculpen porque estamos en el frente del micrófono y se corta ahí la llevamos así que muchas gracias a ver un fuerte aplauso señores y bueno las últimas palabras de la dama para dar termino con esto vale hola buenas tardes me llamo Andrea y soy parte de la corte de honor de Dayanara Dayanara yo te quiero decir que muchas gracias por dejarme de ser parte de este día tan especial Dayanara y yo nos conocimos en sexto hace tres años y lo único que puedo decir es que de ese momento cada recuerdo que tuvimos fue increíble las risas que tenemos juntas son tan lindas y inexplicables no hay ningún momento que no haiga risas cuando estemos juntas hay muchos recuerdos tan bonitos y inolvidables me da tristeza que pasó el tiempo tan rápido cada ensayo fue súper divertido eres una amiga tan divertida linda y generosa yo sé que siempre podré confiar en ti y tú conmigo tú eres como la mamá del grupo de amigas eres muy responsable y siempre estás ahí para nosotras vamos a hacer muchísimos recuerdos bonitos te deseo lo mejor y sé que tienes muchas cosas bonitas en tu camino te quiero muy amiga y gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu día especial hola buenas noches yo me llamo Vanessa y quiero decir unas palabras antes que todo amiga gracias por haberme invitado a ser parte de tu fiesta desde el tercer año de primaria ahora estamos aquí festejando tus 15 años muchas felicidades te deseo lo mejor y que cumplas muchos años más amiga ahí nomás ahí nomás quedó mi gente hermosa saludos hola buenas noches y me llamo Yadira y soy parte de corte de honor de Dayanara quiero decir gracias por invitarme a ser parte de este corte que ha sido mucho divertido para mí y para todos feliz cumpleaños y gracias para todas las risas que me has visto por estos dos meses que te ha conocido más mejor ¡Bravo! 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 a ver fuerte el aplauso para las daban de honor a ver los chamelanes que vienen para acá denle porque se acaba el tiempo chavos denle 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 a ver fuerte el aplauso para los chamelanes para los chamelanes i uh i want to say thank you Dayanara it was it was really fun being in this court and i met a lot of great people uh my okay let's make sure it's worth but yeah no i uh but anyways i uh i met a lot of great people here i met a lot of good friends i think we had a lot of great times but i i enjoyed the entire process so congratulations Dayanara thank you for everything and uh i wish you the best y bueno ahora si los despedimos el Maguidalgo y bueno sencillo grupo y disculpen por esto que estamos atras de las bocinas pero estamos muy en un lugar muy grande a disfrutar ahora si y venga que siga la fiesta fuerte un aplauso nuevamente para ellos y nos despedimos venga saludos saludos ahorita volvemos en breve raza saludos